Hola amigos de Ventana Verde, estamos en la Plaza de Cuba, en Sevilla. Este es un barrio que se llama el Barrio de los Remedios, y que en esta plaza, hace ya unos 60 años, cuando la última actuación que se hizo para organizar esta plaza, se plantaron ejemplares, se plantaron encinas, que al cabo de los 60 años que llevan ya plantadas, pues se han convertido en ejemplares realmente muy potentes. Bueno, hace poco os informábamos y comentábamos de que había una encina, lamentablemente, que se había secado. Y bueno, para salvar la encina, esta es la respuesta brutal. Machacar, talar prácticamente una semitala del árbol. Esto es realmente penoso. Todo esto fue porque la encina está en el parterre, fuera del parterre, que se subía, se construyó, y lo que provocó que cuando en mayo el bando municipal que prohibía regar los jardines y las zonas verdes, como esta zona era una zona que se regaba con agua potable, pues automáticamente se prohibió. En fin, el árbol tenía mucha estructura. Yo debajo de este vídeo os pongo una foto sacada de hace aproximadamente 15 días, para que vierais el estado en el que estaban secas las hojas. Pero con una ligerísima poda, con la potencia que tiene este ejemplar, con todos los nutrientes que tiene acumulados en la madera, con toda la savia, el rebote es posible, aunque luego viniera una posterior caída y tuvieran que quitar alguna rama. Pero realmente es increíble que sigamos haciendo estas cosas. Y no pasa nada. En fin, lamentable.